Empiezo por darle las gracias por estar en este acto al rector y luego veo en pantalla a Pepe como impulsor del proyecto GES y Ana, que como ella bien decía, pues conocemos la trayectoria la una de la otra sin ningún problema. El resto pues veo de universidades muy conocidas porque ya todos llevamos muchos años en este terreno. Yo voy a ser muy breve porque además yo quería basarlo en dos cosas solamente. La primera es felicidades y la segunda es un gracias. En el felicidades pues bueno, voy a ser yo creo que ya la trayectoria de proyecto no solo del GES, que es que me impresionó en cuanto lo vi las cifras que habíais alcanzado, pero es que ya del GEN pues lo conozco perfectamente, no voy a decir desde su nacimiento, pero desde hace muchos años y por tanto pues felicidades por lo que habéis conseguido. Y mucho ánimo en eso que decía el rector de lo que nos tiene que animar a todos ahora y especialmente ahora, os lo digo por la crisis. Bueno, pues que ojalá de todos los trabajos y los esfuerzos que en su mayoría hacemos desde las universidades, pues puedan salir indicadores y políticas públicas que lo que mejore sea la actitud y la capacidad emprendedora de no solo de nuestros jóvenes, pero bueno nosotros en este caso nos preocupamos por los universitarios, por lo tanto felicidades. Y lo siguiente es gracias, es al contrario, nosotros desde Sanfi, en cuanto vimos el proyecto y las personas que lo llevan, sinceramente vimos una oportunidad, oportunidad de poder trabajar conjuntamente, porque cuando los proyectos, como decía el rector, pues ya llevan unos años y una trayectoria, sabes que la solidez del sistema no es la primera vez que se hace algo. Entonces, para Sanfi esto era una oportunidad de poder colaborar y apoyar un proyecto que es fundamental, como se ha dicho, el de hablar y fomentar la capacidad emprendedora de los jóvenes universitarios. Pero gracias también porque esa oportunidad, además de trabajar, nos permite que la gente vaya viendo un poco más la visibilidad de Sanfi, del Santander Financial Institute, que es un proyecto entre la Universidad de Cantabria y el Banco Santander, y que bueno, como la mayor parte del colectivo que está en estas sesiones es universitario, y bueno, aquí está representada la CUE, ¿realmente Sanfi está ya para constituirse el instituto universitario? Nada, nos queda esa boletín, ha sido un trabajo muy duro, pero si os metéis en nuestra página web, realmente Sanfi, desde las tres patas, desde la pata de educación financiera, nos preocupa y por lo tanto enlaza completamente con lo que vosotros hacéis, que yo creo que es un poco también de lo que se trata, de buscar sinergias, pues bueno, aquí va a hablar un poco la profesora de dirección financiera y dice, bueno, qué bueno es fomentar magníficos proyectos de inversión, de eso va a salir mucho PIB en España si somos capaces de crear. Detrás de un proyecto de inversión viene el que ese proyecto vaya no quedándose por el camino, que también hay mucho estudiado y en ese sentido, pues es verdad que una de las patas que a veces le falta, o desde luego tenemos que fomentar, es las competencias y habilidades que decimos gerenciales entre nuestros universitarios, no desde los de económica, hablo de todos y de todas las personas, y hay nuestro objetivo y enlaza completamente con el vuestro esto del tema de la necesaria formación en materia financiera, que ya os digo que desde la perspectiva de formación, investigación y transferencia hacemos en Sanfi. Así que realmente para mí ha sido, y para todos en el centro, ha sido una oportunidad de ligar a un proyecto ya sólido, solvente y con mucha trayectoria, pues el poder unirnos, apoyaros y que realmente pues es una línea para nosotros a seguir y lo hacemos muy contentos. Muchísimas gracias, aquí estamos, vamos a hacerlo juntos y mis felicitaciones de nuevo.